Ahora sí, vamos al caso. Es una mujer de 50 años tensa por 15 años, tratada con resartán, hidroclopiacida y hamloipino. En el 2021 de mayo presenta fiebre. Nunca tuvo síntomas respiratorios. Obviamente estábamos en la época de la segunda ola sin vacuna, para los que no eran personas de salud. Para esa época, en fines de mayo, estaban terminando a mayor de los 70 años. Esa paciente no tenía vacuna. Hizo la prueba positiva, pero como les decía, nunca hizo síntomas respiratorios. Sin embargo, presentó síntomas de otro tipo, debilidad muscular, tendencia al sueño y corexia. Y esa fecha la venó a la paciente. Este video ha dado su hija, ¿no? Y es con autorización, ¿no? De todas sus familias y de la paciente misma. Y entonces, en la emergencia, ¿cuál? Tiene el lado 15, movía, pero evidentemente había decaimiento, disminución de muscular, no había focalización. Le hicieron antígeno negativo. No había acá ningún coproductivo de carbón, solo era neurológico y muscular. En emergencia, ponen una astenia, para variar sepsis. Pero si otra secuela se ve, milagro que van a descartar y no, pero bueno. Y el problema es plantear diferenciales que van a disparar, a pedirle toda la variedad de exámenes. Acá lo importante es si era glucosa, pero sí, evidentemente se tenía que pedir. Y el tronito sí salió bastante alterado. Ante anatremia severa, o calemia también. No se puede poner ni otro bonina, pero ahí está. No voy a enfocarlo en acá al manejo de anatremia. Pueden buscarlo en cualquier revisión. Ante cualquier anatremia severa, o síntomas neurológicos severos, debe usarse el salino y el salino y el 3%. Pero quisieron usar una solución distinta. Cloruro, coco, hiperzodio. Y he calculado que el equivalente que recibió es más de 600 en 24 horas. Pero aún así, el sodio subió solamente 13 milicuolentes en 27 horas. También la infusión potasía, el potasio. Y al día siguiente le bajan la infusión a trozo por sodio. Calculando ya es menos. Y en las 48 horas como que se estabiliza un aumento de 10 milicuolentes por día. Y tiene 127 de sodio. Entonces ya la paciente mejora, aunque no ponen a ver el problema. Pero yo deduco que el principal es hiponatremia, descansar en su vida hipotiroidismo. Y ya pusieron la hipotiroidismo, que no tiene nada que ver. Pero bueno, tienen un plato de trabajo y hospitalizan. Y ahí es donde yo la conozco. Entonces la vida está despierta. Esta es la historia, ¿no? Orientada, como ven ahí, se paró, pero no podía caminar por debilidad muscular. La arteria de debilidad muscular, pero acá es en el centro de la osteopatía. Aparte, puede ser producida por una tremia. Aunque no lo describen otras que sugieran cefalea adicional. Y descartar hace tarde. Domingo ya la paciente refiere que le tiene cefalea. Pero ya vuelve a hacer la cerebra y psiquia. Pero al día lunes rápidamente se compromete. Un glasgo de cuatro ponen acá. La zona de cociencia ahora sí. Balbuceaba y le toman un aga y encuentran una tremia en 153. Eso significa entre comidas de 26 en estos tres días. Ocho por día. Pero ahí me llamaba algo la atención. Yo aprendí a tomar agas acá en el OASA. En el año 2003 se sigue tomando agas con heparina sódica y una aferina de un CC. Pero yo hice el internado en salud. Y cuando llegué a mi primera, estaba sacando mi aga y me da un sachet. Lo abro. Y apareció esto, ¿no? Una jeringa al vacío. Al vacío. Con un ático agulante que no tiene sodio. Y para seguridad, voy a exponer la aguja. Con tranquilidad. Con esa tapita. Y ya se lo abro. Evita accidentes. Dije, uy, he ido a otro multiverso. Ya leyendo después, no solo el apariño del sodio. No elimina la mayor parte de la jeringa. Sino también el alcalde. ¿Qué significa que va a bajar el calcio? Pues si ustedes ven, nada, que tiene calcio bajo, el sodio alto, no lo tomen tal cual. Tienen que analizar de todo. ¿Por qué tendrían una tremia si la paciencia recibió en dos días previos menos sodio de lo que había en el primer día que tuvo una tremia severa? De todas maneras, por esa subida de comidas también, de sodio, se plantea, milenesis puntiva central. Este es el artículo más sencillo que encontró en PAPMED, del 64, que describían 16 casos de muerte. Se hicieron en dos hospitales de croxias por año. Fueron 16 casos. Ojo, no, la causa de muerte no era, no, fue un hallazgo. La causa de muerte fueron colitis, neumonía, úlceras sangrantes. Y solamente en un caso describen el sodio 135. Y esto es lo que describían las lesiones centrales desmielinizantes. Este es un artículo de casos finales de los 80. De ahí fue que en esa época se habló más de la corrección, la corrección del sodio. Y el hallazgo de milenolisis puntiva central. Encontraron tres casos de pacientes que habían correcido el sodio rápidamente más de 8 mil equivalentes. Pero solo encontraron tres casos de milenolisis puntiva central con microcosos. Compararon los que hicieron milenolisis puntiva central y los que no. O sea, a los tres se le correcieron el sodio rápidamente. La diferencia es que el sodio inicial va bastante bajo. Compararon los que no hicieron milenolisis. Y el aumento por medio de 30, ¿no? Acá fue más o menos. Y estos fueron los hallazgos impresionantes. Este es solo el primer caso. Y ya para el día 4 no hay hipoensidad. Pero sin embargo, al día 18 tenía mayor lesión. Esto podría sugerirnos que la lesión orgánica no correlaciona tanto con la clínica, ¿no? Este ya es un estudio más grande. Así, 500.000 pacientes de Tremia. Publicado en el 2018, 17 años. Pacientes con Tremia, igualmente que hicieron una correlación lar rápida. Fueron 41 por ciento de milenios. Con un sodio inicial. Una mortalidad no tan alta. Todos los liceos lo hicieron más o menos un 20%. Y de esos casos, no hay casos de... Ya para decir, si lo entiendo, de misión osmótica. Uno ya llegó, pero no es que fue con la correlación de sodio. Y de darle a esto, 6 eran alcohólicos, 4 condiciones. Pero al año, más del 70% se recuperaron. Ahora volvemos a la paciente. Esto fue la tomografía. No había grandes lagos llamativos. Y a mí cuando yo la vi, la tomografía, un día después, sí me impresionó que había un aumento de cisuras. Y también lo ven de lejos. Y puede ser de mayor o menor medida. La tomografía no ayuda mucho para ver el tronco. Aunque se está haciendo reconstrucciones agitales. Yo no me animaría a decir que hay una lesión acá. Porque puede ser algo objetivo. Entonces, para eso se necesita una resonancia. Este es el agua del día siguiente. Esto es lo que recibieron entre el 7 y el 10. Destroza con los sodios. Un cálculo de 136 días por día. Y ya para el día, no me voy a ver el sodio. Este es el sodio cérico. Y si ven acá, ven cómo estaba el cálcio acá. Y cómo estaba el cálcio acá. Es totalmente distinto. Y ya no recibió en ningún momento cálcio. Esto ya es el día 9.135. Yo ya la vuelvo a ver el día 11. Entonces, viendo la tomografía, no me parecía que fuera por el sodio. Entonces, planteamos un edadón checo. Meningo en la cefalitis. En ese momento estaba el 9 y planteamos un edadón que fue la función lumbar. Una apreciada por la normal. Lucosa, normal. Pero había lucosa. Y hematíes, ¿no? Entonces, eso me hicieron recordar un caso que tuvimos. También lo ingresaron como ITU. La encefalitis puede verse sangrado, ¿no? La plocitosis es mononuclear, ¿no? Entonces, planteamos menititis por herpes. Y una encefalitis de simulis. ¿Por qué? Porque me hicieron el mismo artículo que revisé hace 10 años. Que es este. Es un pecho en la terna. Y fue prospectivo, multicéntrico. Y lo que quería ver era demostrar las causas de la teología de las encefalitis. Se encontraron muchos casos, pero la mayoría eran infecciosas, 42%. La cabeza, 20%. Estubarculosis también, varicela, la zóster. Pero había un grupo de 20% que era de causa autoinmune. Primero, de cefalomielitis, sin duda, la cual no solo compromete los cefalos, sino también la médula. La de cefalitis ya por anticuerpos, contra los sectores y los mediales. Pero algo también interesante es que no se puede usar la causa en casi 40% de casos. Ojo, no le pudieron hacer a los sectores, hasta todos, ¿no? El porcentaje no se puede usar el 20% también. En esta paciente se iba volviendo. Le pedimos hacerla para negativo, hacerla para negativo, hormonas tiroideas, hormonas normales, hormonas normales. Entonces, ¿qué era? No solamente, sino también fiebre. Y se iba a hacer antibiótico, ¿no? Pero venía, que le damos como práctica, por su cara, que se suspendió cuando el negativo. Acá se le agregó cefra aquí, por un mes antes tuvimos una paciente con leptospirosis meninxia, ¿no? Tampoco mejoró. Y ya a comienzos de julio, el paciente peor, desde el punto de vista respiratorio, le toman otra prueba y pasa para allá un COVID. Y hasta que regresa a la segunda, y cuando lo le volví a pasar, me la presenta la etiqueta de cuadriparecia y meliolisi postina central. Y el único plan era acelerar el neurológico. El día 20, veo así. Esto sí, yo lo he filmado. No, no, solo si puede. Señora Daisy, a ver, trate de mover su dedo de su pie como ayer. Lo que pueda. Si no puede, intente. Si no puede, no hay problema. Sigue forzándose. Si no puede mover su mano, tampoco no se preocupe. Poco a poco esperemos que pueda lograrlo. A ver, llámelo. Mamita, háblame así como ayer, que me dijiste hijita, me dijiste y tus hermanas, me dijiste tápame. Tenía una mirada, tenía una mirada, no respondía al estímulo verbal, no movía, no movía, no movía, no movía, no movía, no movía. En ese momento tenía mucha experiencia personal viendo resonancias, pero sí considero que podía reconocer lesiones finales y no, ¿no? Este es el T1, bueno, ahora sí he leído poco a poco más. Y parece que no hay alguna lesión. El tronco ya pasó mejor. Si lo ven de lejos, por acá habría algunas lesiones intensas. Pero yo le esperaría por acá, ¿no? Pero para eso el T2 y el FLIR. Entonces en el T2 hay algo anormal, ¿no? Estos son los anglobasales. El T2 salta más el líquido. Por eso ven acá el paso aramido blanco y los retrículos blancos también. Entonces acá se ve irregular, la intensidad, los anglobasales y los talamos también. Y si ven también, por acá, irregularidades superintensas. Entonces ya indica un compromiso parenquimal de sustancias blancas. Este es el FLIR. Este se confirma lo anormal en los anglobasales, pero también en los zonas frontal y talamos frontal también estaban comprometidos. Yo nunca había visto eso. Así que, como les digo a los que pasan en mis visitas conmigo, cuando no saben algo que tienen que hacer, leer. Buscar, ¿no? Buscar lo que no sé. Esto fue el 20. Y encontré esto. Desde esa época yo usaba un grupo de Telegram para compartir cosas con el equipo, ¿no? No solo de los pacientes, si le tomo el agua o no, sino compartir conocimiento. Entonces encontré un reporte de cinco casos. Y esos son los que tenían resonancia, ¿no? Y les pregunté a la chico de esa época, ¿no? Que le parecía similar o no a la resonancia. No me contestaban, pero yo ya estaba llegando a pasar la visita. Este es el artículo en el cual ya describen, ¿no? Como la encefalitis otimone. Y lo ponen como una encefalitis otimone. Y lo ponen como una encefalitis otimone. Y lo ponen como una encefalitis otimone. ¿De qué depende? Eso lo mencionó varias veces. ¿De qué depende? De que un TEP sea hiperagudo. O pueda tener enfermedad. De una variable. Yo pienso el primer día que es un TEP. Pero si yo pienso que es neumonía. Que también es válido. Si tomar respiratorio. Lo de tratamiento y no mejora. Y si les hacen la pregunta. Puede ser un TEP. Vamos a decir que no. Está de menos probabilidad. No es porque no lo vi el primer día. En el tiempo de enfermedad. En cualquier caso. Es variable. Para esa época. Para neoplásico. Que sí. Los primeros casos. Se describían. Jóvenes. Casiados. Tumores que es germinales. Pero cada año. Se ha ido descubriendo. Oto anticuerpo. No solamente los centímetros. Sino otros también. En las resonancias. En los hallazgos característicos. Con el compromiso. Mayor o menor medida. De la mayoría de la mayoría. De la mayoría de la mayoría. De la mayoría de la mayoría de la mayoría. De la mayoría 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 de la mayoría. De los troncos. Si el tratamiento es. Inmunosuperfores. Pero obviamente. El tratamiento. Intensivo. De impulsos. De metipredisolones. De neoblina. De las mujeres. Y si no. O responden parcialmente. Está escrita la cicloformia. De tuximata. Entonces. Entonces, el mismo día la hija, la hija, y aceptó, y le pusieron, esto es ya el mismo artículo que mencionaba de Inglaterra, que ya dividen, uno comprometidos y uno suprimidos. A la cabeza igual, herpes, 22%, cuando ustedes suman los dos, 14% y 9%, la causa inmune es 23%, no debería ser diseñable. En un paciente que tiene encefalopatía, hizo una posibilidad de diagnósticas encefalíticas. ¿Y qué pasó el día siguiente? No había amado, pero la R3 en esa época, de alguna manera de conocerla, Rafael, me mandó un video que es este. Señora Daisy, cierre los ojos, cierre los ojos, cierre, cierre los ojitos, mamita, cierre los ojitos, cierre otra vez, cierre. Seguía, ¿no?, la voz, y obedecía a órdenes. Yo, sinceramente, también me sorprendí, ¿no? Esa es la evolución del día siguiente, y sí describe, ¿no? Mejoría, mejoría por la anterior, lo que es simple, gesticula alguna respuesta, responde a su nombre. Y planteamos a la hija hacerle la presión lumbar, sobre todo para buscarle los anticuerpos. Este fue el lícido, el lícido que se le hizo, ya no había glucosicos, todavía había matíes, igual glucosa, rutinas normales. El resultado de los receptores es que siempre tuvo un nada bajo, ya no volvió a hacer fiebre. Aunque ha recibido, se merece, se merece, se merece, se merece, hasta aline solí. Cuatro días después del pulso. Es una videollamada con su hijo, la última vez que estaba embarazada, nunca pudo venir y también se nota que no miraba el celular y trataba de emitir algo. A mí no me pareció una respuesta comparable, yo pensaba que podía mejorar más. Entonces, fui a buscar más, simplemente la búsqueda de los tractarios de malitis autoinmune. Y encontré este artículo de su map que hicieron a pacientes con diagnósticos de malitis autoinmune, pero en primera línea, en segunda línea, no mejoraban. Un 48% mejor que el tuximab. Entonces, dividieron en tres grupos. Tuxilizumab, otra dosis de tuximab y no van a hacer nada. Los efectos adversos fueron bajos. Infección, menos de 10%. Estos son los resultados. Entonces, pacientes con falla, otra primera línea. Este es el score de ranking, que es del 6, el mejor es 1. Obviamente, el objetivo es tener 2 o menos de ranking. Y acá el porcentaje, menos de 20%. El tuximab no mejoraba mucho. Otro mes de tuximab tampoco. Y acá ya entrarán al estudio. Los que no se hizo nada, casi igual. Los que recibieron una tercera dosis de tuximab, un 5% mejoró un 20%. Pero los que recibieron tuximab de 0,4% subió a un poco más de 60. Entonces, hablamos con la IGA igual. Y pudieron conseguirlo en los dos días, el día 26. Y esto es cuatro días después de tuximab. A ver, abre la boca. Abre la boca. Muy bien. Mueva su mano de nuevo. Cierra el puño, a ver. Cierra el puño. Ya, la otra mano entonces. La otra mano. Puede ser mejoría del medicamento. Yo usaba esto para este caso. Esto ya es nueve días después. Ya, ayúdame, ok. ¿A qué? ¿En qué? ¿En qué? Así, así. ¿En qué? ¿A salvar mi vida? Ellos ya te están salvando la vida, manita. Sí. Ellos te están ayudando. Todos. Los doctores, las enfermeras. Vieron ahí. Vieron que quería hablar para. Trataba de comunicarse escribiendo. Y articulaba las palabras. Esto es el 8 de agosto. 13 días después del tuximizumab. Bien, buenos días. Les saludo a la paciente. Daisy María Dávila Dioses. Con 096-20-150. Esperando que pueda regresar mi casa. Estoy ansiosa. Por lo menos pasar unos cuantos días en mi casa. Así me voy. Me puede pasar algo malo. Muchas gracias, doctorcito. Despídete con la manito. Muy bien. Doctorcito. Chao. Esto lo grabó. Porque en esa época era un nuevo de medicina. Y había sorprendido. Así. El día siguiente ese sí le dimos alta. Y miren, ya sin sonda. Y estas no lo hicieron en esa época. Denise, Jorge, Nela, Marta. Juego y yo que estoy ahí. Y esto es en su casa, ¿no? Buenos días, familia Dávila. Hoy vamos a almorzar todos juntos para celebrar allá arribita el cumple de la abuelita. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Eso! Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Miren, familia, cómo ya estoy dando mi segundo día de pasos. Ahora sí, siénteme, siénteme. Ya, Camina. Camina. ¡Mírenme! ¡Ay, qué lindo! ¡Cachete, brother! ¡Ay, por ejemplo, para que se pueda una tía tener suave y se traje. En vez de eso, que se va a agrandar, es más bien. ¡Ay, por ejemplo, para que se pueda una tía tener suave y se va a agrandar 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 y se va a agrandar. Tú puedes, tú ordenas, tú ordenas, no te desesperes, tú puedes, tienes equilibrio, tienes equilibrio, tranquila, tú puedes. Esta es la resonancia que vieron al inicio, ¿no? Obviamente se ha visto que la mejoría que estuvo en su casa con terapia física, apoya a su familia. Recibió una segunda dosis, si le sumaba bien su casa, el primero de octubre. Pero esto es solamente con el efecto del momento de la primera dosis. Porque no podían conseguir justo al mes, ¿no? Igual le pedimos una resonancia control a los siete días del alto. Todavía se ven las lesiones, pero en menor volumen, ¿no? El tronco ya está así libre, limpio, la médula. Pero en el informe siguen poniendo, ¿no? Síndrome de mielización. ¿Alguien ve solo el informe? De frente a la hospitalización. ¿Cómo estaba la señora? Y en unos diez días pudimos acordarnos con la paciente. Pueden documentar si lo ven, verlo está en ese link. Y miren cómo está la señora. Ahí nos cuenta algo que yo tampoco sabía, ¿no? Cómo ella podía percibir a nosotros, ¿no? Ok, entonces, ¿qué quiero que llevemos hoy día a su caso? Uno que nunca es tarde para replantearle a los diagnósticos. Lo más probable es que si usted piensa en un diagnóstico, le haga un tratamiento posible. Puede ser plausible. Pero si el paciente se sigue igual o peora, es que este es otro diagnóstico. Otra cosa es, hay síntomas específicos. Fiebre por un múltiple, puede ser por un múltiple. A veces el paciente se cree, el infoma, el mismo lupus, parte de un criterio de lupus. Y no etiquetar, etiquetar, como la demencia, Parkinson, quesofrénico. Y puede ser otro problema, ¿no? Ahí viene la importancia de la práctica de la medicina. ¿Qué significa? Simple, yo tengo una enfermedad, tengo una prueba, que diga si es esta enfermedad. Por ejemplo, a alguien que viene 15 días, le baje peso, tos con el motor, toma una placa, se infiltraba para picar el derecho, toma de caso, negativo. ¿Qué hago? ¿Puedo darle, a ti te veras y mejoras? ¿Qué era el fit sobre infectado? No, no. Eso es una prueba terapéutica. Ahora, eso no quita que puedan seguir investigando. Pueden seguir investigando para la calle, que es el mismo ejemplo. Obviamente, tiene que hablar con los familiares, con los beneficios de la práctica terapéutica, sus efectos secundarios también. Ahora, aunque no lo quieran también, con darle menopéutica, también es una práctica terapéutica. Sin embargo, lo hacen libremente. Y la cefalitis que sostiene es frecuente, solamente que no lo buscamos. En otros países, más de 20% de la cefalitis, al general, la clínica específica, la cefalopatía, como funciones, cefalea, la única forma que puede pedir la resonancia. Encontrar las lecciones características, sustancia blanca, tronco, tálamo, en múltiples áreas del cerebro, y el manejo de simulopresores. Pero, acá les he mostrado una respuesta buena, en la paciente no hay opto secundario, ni a la primera ni a la segunda dosis. Una pregunta o comentario, doctor. ¿Quién? Quiero hacer un comentario muy breve, nada más, en el sentido de que las cefalitis autoinmunes se ven, se describen en pacientes más bien jóvenes, jóvenes, incluso adolescentes, y hasta niños. Casi siempre son secundarios a infección viral. En el adulto, o en el COVID, han aparecido unos casos de cefalitis autoinmunes que no se veían, sinceramente, en años atrás, en tanta frecuencia. Sin embargo, ustedes han mostrado aquí cómo un paciente puede responder a una terapia de inmunosupresión, justamente porque han pensado en una cefalitis autoinmunes, que no es una práctica común, ¿verdad? Te digo, que sería un organismo así, casi tan frecuente con la pálisis. Es un bonito caso. Es un bonito caso que hay que tomarnos en cuenta para manejar aquellos casos en los cuales solo queda con una cefalitis sin respuesta a un tratamiento adecuado. ¿No? Ajá. Muy bien. Yo quisiera puntualizar también algo que creo que es parte de la esencia de la reunión y que lo ha mencionado varias veces. Si uno tiene a cargo un paciente con problema de diagnóstico, que el problema de diagnóstico está medio nebuloso como se ha presentado al comienzo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno leer, revisar sobre el caso. Eso es lo que hacemos en las visitas todos los días y remarcamos sobre los siguientes. Y los internos que la medicina se aprende con el paciente dirigido al costado. Y eso es lo que tú lo has demostrado. O sea, he visto información tuya buscando explicación del mecanismo, inclusive de forma coloquiala has dicho que basate en el informe y nadie te responde, ¿no? O sea, es parte del interés que uno tiene de, digamos, de haberse matriculado como médico, ¿no? Para buscar el servicio al paciente. Creo que es una de las cosas que digamos que se da también de esta presentación. Una pregunta otra. En lo que has podido revisar y esos casos, si viven ciertos casos que usted ha reportado con todo lo que ha pasado del COVID y toda la cadena inflamatoria que desencadena, ¿normalmente usted da COVID contáneo? ¿Tiene ese compromiso de la endocalipsis? ¿O hay un tiempo que uno esperaría en encontrar también el compromiso neurológico? Y la otra pregunta es, bueno, ¿le dieron el pulso a la gente de la insolana y si más se había recibido o de 3 de la gente de la insolana pasó a 12? Y normalmente se pulsa igual, o sea, ¿un momento por cuánto periodo de tiempo? ¿Hay algo que explica? Primero, los casos de desembalistas autoinmunes asociados a COVID en esta pregunta puntual es variable el tiempo de enfermedad. Como dije en un momento, lo primero es que vamos a pensar y yo no pensé nunca, recién lo he planteado como diagnóstico de desembalistas autoinmunes de COVID para hacer esta presentación. En ese momento se le danza como desembalistas autoinmunes. Particularmente puede ser como síntomas respiratorios, ahora ahí lo que dijo el doctor Gutiérrez también podría ser algo que no lo hemos diagnosticado pero quién sabe si lo tenía, ¿no? Solo que nosotros nos enfocamos más al tema respiratorio que era lo más grave, y algunos podían ver si es transitorio, se le daba el examen de la zona por el tema del COVID y quién sabe si eso pudo haber hecho algo. Son hipótesis, obviamente. Esta paciente hizo el trastorno de sensorio siete, diez días después de haberse infectado. es el promedio que puede describirse, pero nuevamente, si yo no pienso, como en este caso, puede pasar dos meses sin plantear el diagnóstico de encefalitis autoinmunes secundaria COVID. Ahora, tampoco se lleven que encefalitis autoinmunes solo es COVID, ¿no? Como dijo el doctor Gutiérrez, antes del COVID existía también la encefalitis autoinmunes. El artículo que yo presenté es de 2010 y es cierto que está en algunos casos que no están asociados a tumores, que no son jóvenes, pueden estar relacionados a ciertas infecciones, no solo virus, algunas bacterias también, pero tiene que tener sospecha alta, ¿no? Algunos artículos inclusive mencionan como una sola unidad y por eso lo unían acá, ¿no? Encefalomielitis diseminada aguda, que eso sí es algo más frecuente, lo hemos diagnosticado también este año en una paciente con resonancia, y que mejoró también con pulso de metiprenisolona y la encefalitis autoinmunes sería un espectro de la encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? Aún así tengan o tengan el antecedente infeccioso en alguien nuevamente que tiene encefalopatía, delirio, convulsiones, le han hecho pele, ojo, eso también tiene que ser claro, ¿no? Lo primero que tengo que descartar sí o sí es infección, o sea, no es que de frente le voy a dar inmuno supersobre y descarto infección con pruebas o con tratamiento empírico y no mejora, ahí pueden pensar en muchas veces como esto. Ahora, ¿por qué no dar este eletuximab si no lo di, no lo indiqué porque vi la respuesta, ¿no? Era baja. entonces hacerle gastar en eletuximab y comparando un estudio que compara eletuximab y tocilizumab y puede ser para cualquier otro caso, ¿no? ¿Cuál voy a escoger, no? El que tiene mayor eficacia, ¿no? Sobre todo sí que va a gastar. Si acá en el hospital pudiéramos manejar todos los pacientes como están en las guías, en las revisiones, yo necesito darle una inmunoglobulina y la tengo en farmacia, la pido y le indico, lo que nos pasa, ¿no? Un paciente con infección que necesita meropenia tengo que pedirle permiso al infectólogo y no puedo darle. Es el mejor de los casos, el peor que nos ocurre es que no hay nada por aquí. Si hubiera habido eletuximab o inmunoglobulina o tocilizumab, etcétera, etcétera, y no tenía que comprarlo familiar, sí, hubiera hecho el primer eletuximab. Mejora o no mejora, ahí plantear la tercera alternativa, ¿no? Pero en este caso, decidimos en el contexto. Nuevamente, esto es informado, ¿no? No es que yo lo decidí y tú haces lo que yo digo. Los que puedan ver en el video, ¿no? La hija es muy inteligente también, ¿no? Ella es buscada por su lado y se llegó a un acuerdo. Entonces, le sumamos. ¿Y se va? Ah, en la dosis solo son dos lo que está ya escrito. Uno, bueno, cuando decides iniciar tratamiento y otro al mes, a los 30 días. No se describe más dosis. la mayoría mejora con la dosis y queda ahí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario final para la exposición de la doctora? Bueno, agradecemos con un fuerte aplauso tu presentación. Gracias.